¿Cómo estamos, chicas? Todavía con ganas de bailar. ¡Ve la chica del grado! ¡Ánimo! Continuamos con los temas guapachosos. Ahí estamos bebiendo los quechus, los tocos y la gitanía. Ahorita los aventamos. No se me desespere. ¡Ve la chica del grado! Y el sensorecito del piso le irides. ¡Ay! ¡Ay! ¡Monito! ¡Ve la chica del grado! ¡Eh! ¡Ah! Y que bonito los zapateos vigentes Que eso fue tu lugar Mira nomás que chulada Levanta la cordillera amiga No le hace que traiga tenis Los compas de cachucha Que no más se mira para arriba Vamos compadre Sígueme la cinta tremenda Tres Dos ¡Ven! 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 Vuelta, vuelta Vuelta Al revés, al revés ¡Ahí se va, Paloma! ¡Ya se va, Paloma! ¡Ahí 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 se va, Paloma! ¡Cómo no, compadre! ¡Tienen calor!